Lucha, lucha especial del programa, lucha plantada, el triangular a eliminación. En una esquina que era el regreso más esperado por ustedes, ¡Krishma! ¡Ven a la vea! En otra esquina que era directamente, desde el ejército de los rubros se presenta, ¡Soldo Imperial! ¡Ven a la vea! ¡Ven a la vea! Con esta lucha especial, lucha, el pie volando la muerte, plantada a eliminación. ¡Que comiencen las acciones! ¡Ven a la vea! En esta división es lucha a rendición. El primero que brinda es el primero de los dos oponentes, ¡se va el ganador! ¡Argel! 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 ¡Isterio! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡X dedos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, López! ¡Gracias, López! ¡Habra, Camдиуждino! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya viste, campeón, se gana bien en el centro de BICCON BICogeneous ¡Gracias! ¡Gracias! no y como que gané bien quiero una propiedad por los campeonatos porque no me gusta con uno, no quiero reír para mí me da que me la pincha, me da que me la pincha, me da que por favor y en las palabras de Seguro en que me pidió una oportunidad de campeonato que viene el presidente Angel de Villanueva y y y y y y y cuando sea un vestido nunca me va a caer nunca me va a caer primero que nada aquí no estás en su rancho aquí aquí wey hay que ser así una pinche persona con educación buenas noches es por fin mira para empezar el campeonato el campeonato no me están ganando limpio No vamos a dar al gobierno Mostrarles tengo un paulo Y el pinche Ciego de Guadalajara se está haciendo que de él ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! Vamos a hacer esto Los campeonatos Son para ocuparse Los campeonatos son para exponerse Y que creen muchos juegos A venir aquí a paularme Y todavía recalcar por el campeonato Pero acentro Pero ese día Nos vamos a partir la madre de Iborico Y si acá me ganas Si tú me ganas Los campeonatos para ti Siempre y cuando me ganes bien Le doy las palabras de la semana ¡Y allá vamos a condicionar! Bueno, papá Dice que la verdad es su casa Hace un tiempo de tiempo Que esta gente ya no se acuerda Ahora la verdad es el ganador Este es el ganador imperial Esto se calienta Esto se acuerda Con los demás hermanos Parece que dentro hay un contrato ahí ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! Y ahí está, llevándose un lado interior, Ángel Negro el último, y esta partida de lucha por el campeonato de preso medio, NAA, la próxima, la próxima semana, la próxima semana, lucha por el campeonato de preso medio, NAA, que puede sentirse Ángel Negro el último.